... Propietario de la estancia de Altagracia, Juan Nieto y herederas, 1588-1612, Alonso Nieto de Herrera, 1612-1643, Compañía de Jesús, 1643-1767, El Rey administra junto de temporalidades, 1767-1773, José Rodríguez, 1773-1787, Manuel Rodríguez, 1788-1796, Vitorino Rodríguez y Antonio Arredondo, 1796-1810, Santiago de Linié y herederos, 1810-1820, José Manuel Solares, 1820-1868, Propietarios del casco de la estancia, herederos de Solares, familia Lozada y descendiente, 1868-1969, nación argentina desde 1969. Cama dormitorio, siglo XIX. Las familias burguesas ambientaban sus viviendas con muebles costosos y elegantes. Las líneas sobrias de las camas de la primera mitad del siglo XIX dieron paso a un paulatino aumento del adorno y a la presencia de modulares y tallas. Las maderas preferidas eran las oscuras o bien teñidas de negro. La cama de este dormitorio, construida alrededor de 1850 y modificada en el siglo XX, responde a las llamadas camas de cata. El nombre proviene de su forma cerrada, utilizando para ello paneles de madera y cortinados, fueran de uso común en Europa septentrional, especialmente en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania. La cama de este dormitorio, construida en el norte de Francia y Alemania.